Carlos Bárcenas, secretario de Economía, refirió que la Administración Estatal trabaja con tres aerolíneas con el objetivo de incrementar la oferta aérea de Zacatecas. Los destinos podrían ser Monterrey, Ciudad Juárez, Guadalajara y Puerto Vallarta. Traemos en el tintero tres aerolíneas, estamos negociando, estamos hablando con tres. Nosotros, por una parte, bueno, obviamente en conjunto y en coordinación con la Secretaría de Turismo, lo que puedo comentar, estamos en línea y hablando con varias de ellas. Un es TAR, la otra obviamente es Aeromar y la otra es Interjet. Todavía no tenemos ahorita hasta ahorita nada definido, son distintas rutas de algunas. Nos estamos acercando y nos vamos a acercar con otras más para darles opción a todos los habitantes de Zacatecas, no nada más para tener más rutas, perdón, más opciones para moverse a la Ciudad de México, sino también para otros destinos que uno que está identificado muy claro aquí con Zacatecas, por ejemplo, es Monterrey y el encadenamiento hacia la frontera, hacia Ciudad Juárez. Y el otro, pues por cierto, naturaleza y tradición hacia el lado de Jalisco, Guadalajara y Puerto Vallarta. El secretario de Economía adelantó que antes de que finalice el año, cerrarán el acuerdo para aumentar la oferta de vuelos al menos con una aerolínea. Tenemos que sí, tenemos que cerrar algún, por lo menos con una de ellas tenemos que cerrar el acuerdo, por lo menos con uno, ojalá y sean dos o tres, pero por lo menos con uno. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 20, Alfredo Jiménez.